Hola amigos de Z101 Digital, ya estamos a 22, el mes de diciembre, está avanzando la cosa y estamos aquí transmitiendo directo desde nuestra redacción, nos encontramos en compañía del director del Instituto Nacional de la Vivienda, el INDRI, el ingeniero Mayobanex Escoto, con quien vamos a hablar de lo que está sucediendo en esa institución del Estado a partir de que él ha tomado las riendas en septiembre pasado. Bienvenido ingeniero. Muchas gracias, Mertín, y a todo el público que está escuchándonos y viéndonos a través de las redes, aquí en la Z101. Es decirle que seguimos trabajando, avanzando bastante, ya habíamos venido por aquí cuando iniciamos los trabajos, ya hoy podemos dar frutos. Estamos entregando más de 700 viviendas ya reconstruidas y construidas totalmente nuevas con una modalidad Melkin que es, estamos haciendo a mitad de bloc, a nivel de ventana, como decimos en el campo, y de ahí en adelante entonces en madera y te echada en zinc con su piso de cemento pulido y donde tenemos sistema sanitario le estamos colocando su inodoro, su lavamanos, su baño lo revestimos en cerámica, o sea que bien chulo, o sea que queda muy confortable una casa con dos habitaciones, sala, comedor y cocina, donde no hay posibilidad de hacerle sus instalaciones sanitarias normal, entonces le hacemos un sanitario afuera para que también pueda entonces hacer su necesidad. Ok, vamos a ver, yo sé que hay mucha gente que sí conoce el Instituto Nacional de la Vivienda, pero hay otras personas que no. ¿Cuál es la misión que establece la Constitución, las leyes, los reglamentos internos para el Instituto Nacional de la Vivienda? Mira, el Instituto fue creado en 1962 para regular todo lo que es concerniente al desarrollo de las viviendas en la República Dominicana, por eso todo lo que tiene que ver con vivienda es regulado por este instituto y además es un instituto creado para ir en auxilio del más pobre, del que no tiene una posibilidad de construir su vivienda o el que no tiene la posibilidad de financiar en un banco normal su vivienda, entonces el INVI le da esa posibilidad de un financiamiento muy blando y a largo plazo donde la persona o la familia pueden adquirir su vivienda. Ah, exacto. Por ejemplo, el proyecto de la barquita, ¿ustedes dirigieron ese proyecto o no? Todavía yo no estaba en el INVI cuando se construyó, pero eso se construyó, fue paralelo. El INVI tengo entendido que trabajó en la parte de la supervisión de diseño y cosas, pero se construyó independiente del INVI. ¿Y qué pasa con eso? ¿Hay duplicidad de funciones entonces en este tipo de cosas o qué está sucediendo en ese sentido? Son proyectos especiales de la presidencia que lo hacen como plan piloto y eso, la barquita no fue más que un plan piloto para repetirlo en otra área vulnerable que tenga el país. Y nosotros lo que estamos ahora retomando y dándole valor, si se quiera, al INVI nuevamente, porque estaba muy apagado, entonces nosotros estamos activando todo el sistema de gestión y de respuesta rápida a cada una de las necesidades. De ahí es que hemos creado en mi gestión, a través de una disposición del señor presidente, la unidad de acción rápida. Esta unidad consiste en que se quemó una casa en un barrio de la capital, en Santiago, en San Juan de la Maguana, en Montecristi, o se desplomó una casa o una patana entró a una casa y la desbarató. Esta unidad de acción rápida viene en auxilio con un llamado que nos hacen y nosotros vamos con unos camiones que tienen toda la herramienta, desde la planta eléctrica, taladro, serrucho, sierra, pala, pico, martillo, todo. Y entonces llevamos con madera, zinc, todos los materiales, y vamos con una brigada y en uno o dos días le hacemos su casa nuevamente. Ah, pero es una brigada fuerte. ¿Cuánta gente tiene usted trabajando a su servicio en el INVI? Ahora mismo tenemos cerca de unos 600 personas. 600 personas que dan cobertura a nivel nacional con estos servicios. Correcto, sí. Estamos trabajando sobre todo también en las visitas sorpresas del señor presidente, que a veces le piden al señor presidente que les reparen construcciones de vivienda en zonas muy pobres. Entonces, señor presidente, da instrucciones a esta unidad de acción rápida y vamos en auxilio y estamos dando respuesta. ¿Cómo han dado ustedes respuesta a las devastaciones, a los problemas que pasaron con las inundaciones recientes, en las lluvias, en todo el sector del Cibao, sobre todo? ¿Qué ha hecho el INVI en respuesta a esas casas que fueron destruidas? No, inmediatamente pasó el evento, nosotros entramos, hicimos la evaluación, evaluamos cuatro mil y pico de vivienda afectada, una destruida, otra dañada parcialmente, y entonces inmediatamente comenzamos a reparar. Por eso ya tenemos más de 700 viviendas reparadas a un corte que hicimos el lunes pasado y nosotros estamos trabajando para que a final de este año vamos a sobrepasar las mil viviendas reconstruidas, tanto construidas como reconstruidas, y así para el 31 de enero esperamos tener todas las viviendas ya reparadas al nivel de todas esas provincias que tienen emergencias. Por eso, mañana estaremos en La Vega a las 10 de la mañana entregando viviendas y estaremos supervisando en Cotuí, el trabajo también a las 2 de la tarde, pero el sábado estaremos también a las 10 de la mañana en Samaná entregando viviendas construidas y a las 2 de la tarde estaremos en San Francisco, en el Bajo Yuna, en la Reforma, también entregando muchas viviendas que ya fueron reconstruidas y que están siendo construidas totalmente. O sea que es un plan de acción y lo mismo vamos a repetir para el otro fin de semana. Comenzaremos desde jueves, viernes y sábado, también entregando cientos de viviendas en todas las provincias. ¿Cuáles son los requisitos para que una persona pueda acceder a esos préstamos blandos de los que usted hablaba al principio o para acceder a alguna de las casas que tiene el INVI? ¿Qué le pide el gobierno a una persona? Mira, nosotros lo primero que pedimos es que no tenga vivienda. Tiene que llevar una certificación que no tiene vivienda, tiene que llevar de que es padre de familia o es una madre cabeza de familia, que tiene tantos hijos, que realmente tenga una familia. Y además que sus condiciones económicas sean realmente muy bajas para poder acceder a lo que son programas de vivienda que son donados. Es un programa. Hay otro programa que ya es de clase media, que ya tú trabajas, tú tienes ciertas condiciones. Entonces es un financiamiento que tú quieres una vivienda para tu familia, pero que tú la vas a pagar. El gobierno te da un bono, entonces tú pagas el resto. Lo mismo que el que quiere, por ejemplo, en el proyecto Ciudad Juan Bosch, que hay aquí en Santo Domingo Este, tú eliges cuál casa tú quieres, cuál apartamento, si de dos habitaciones, si de tres habitaciones, de cuál es el precio y cuál será el financiamiento. Y entonces el Estado te da un bono que tú te lo economizas, porque si esa vivienda que te vale dos millones cuatrocientos mil pesos a través del INVI, a través de Ciudad Juan Bosch, en el mercado te vale tres millones de pesos. Entonces el Estado te está dando un bono entre medio millón a seiscientos mil pesos, dependiendo el bien que tú quieras adquirir. Por ejemplo, ¿qué es una persona que califica cuál es el rango de salario? Vamos a decir, ¿cómo ustedes determinan en ese sentido de lo que una persona gana de su salario real, vamos a decir, para acceder a eso? Porque no solo bajo, sino tiene que haber rangos o algo que te explique. Por eso va a depender de tu salario, va a depender de la categoría de vivienda que tú quieras, del monto que tú quieras financiar, porque a lo mejor tú tienes en el banco un millón de pesos y la vivienda te vale uno punto cinco o dos punto cinco, y tú dices, bueno, yo no voy a financiarlo todo, porque yo voy a buscar ese millón que yo tengo, lo voy a dar de inicial, y solamente me voy a quedar con un millón y medio. Entonces ya el rango para ti es diferente a otra persona, que solamente va a dar trescientos mil pesos de inicial. Entonces eso lo maneja ya los bancos comerciales, que ya sea el banco de reserva, el banco BHD o el popular, que esté manejando esa cartera con el que tú te sientas cómodo. Porque tampoco te obligamos a que sea estrictamente con un banco, sino que tú decides si tú eres cliente de un banco específico, entonces tú trabajas con ese banco. Señor Escoto, recientemente nosotros en el país ha estado atento a la venta de los tres brazos. ¿Cómo ustedes accionan en eso, dado el caso de que es un sector pobre, verdad? En la que las personas probablemente se entraron y después, bueno, el Estado ha decidido que se lo cedió vendido, verdad, a una empresa para entregar los títulos. ¿Qué pueden hacer ustedes en ese sentido, como una institución que está llamada a velar porque los pobres tengan una vivienda garantizada? Bueno, ese caso no nos compete directamente a nosotros, porque fue una relación entre una empresa y varios adquirientes ilegales que de una forma u otra hicieron un negocio privado. Y eso no ha llegado a nuestra institución, por eso yo no tengo muchos temas que opinar sobre eso. Bueno, ¿cuántos proyectos tiene usted en carpeta ahora? Nosotros tenemos ya para entregar el próximo año unos 1.120 apartamentos que los vamos a entregar antes del Día de las Madres del próximo año. Y vamos a iniciar unos 1.450 para entregarlos antes del 31 de diciembre del próximo año. ¿Y dónde están? En diferentes provincias, lo tenemos diseminado en todas las provincias del país. Entonces, cada ciudadano que quiera adquirir un apartamento de esto, va al INVI, ahí llena su solicitud y dice, yo soy de Pedernales, por ejemplo. Yo quiero un apartamento o una casita en Pedernales. Entonces, le damos todos los requisitos del área de Pedernales, donde va a ser la construcción en Pedernales. Y así, según se llene su solicitud, entonces le hacemos el llamado. Ok, ¿cuál es? Finalmente, yo creo, tenemos algunas preguntas de la gente que está con nosotros a través de las redes sociales. Ámela, ámela, ámela. Así es que me gustan los funcionarios abiertos a las preguntas de la gente. Dale, dale para allá. Ok, dice aquí José Wix. ¿Y por qué no hicieron multifamiliares y ganaban espacio? Oh, bueno. Dice, tanto derroche de dinero, uno puede invertir en viviendas dignas, como lo hizo otro gobierno. No entiendo, pero ¿qué le merece usted? No, no, mira, primero es que hay sitios donde no hay espacio para construir multifamiliares. Otro es que los terrenos no permiten, porque son terrenos agrícolas que no resisten un edificio de tres plantas ni de cuatro. Entonces, tú no puedes, yo como técnico no puedo construir un sitio que mañana se me va a hundir el edificio, se me va a caer. Entonces, si las condiciones técnicas no lo permiten, no se pueden construir. Por eso, estamos haciendo casas de poco peso, que sí se pueden hacer en zonas agrícolas porque su peso es muy liviano. Y por eso estamos construyendo casitas. Y además, los ciudadanos, cuando platicamos con ellos, ellos dicen que no quieren vivir en Caramago, o sea, en un apartamento. Que quieren vivir en una casita que tenga un patiecito para ellos tener sus flores, que las mujeres quieren tener una florecita, quieren tener una mata de limoncillo para hacer té, quieren tener una mata de naranja. Entonces, imagínate tú. Entonces, además que uno no lo saca de su habitar, porque es así que viven. Entonces, lo que estamos haciendo es casas parecidas a lo que ellos, el entorno que ellos vivían, pero más decente, más bonita y bien hechas. ¿De cuántos metros estamos hablando, más o menos, que son las construcciones? Son casitas de 40, 45, 56 metros, dependiendo. Hay casas que son más grandes, dependiendo del solar de que dispone la persona. Ok. Una pregunta por ahí. Sí. Dele. Usted va a ser, el 25 de este mes va a ser un mes que usted estuvo por acá, donde estaba lo de Sastre y eso. Usted, en Agua, Salcedo, Moca, Puerto Plata y Montecristi, ¿tiene usted un porcentaje de cuánto han avanzado en los trabajos que ha ido realizando el Olimpí? Claro que sí. Te decía que nosotros terminamos haciendo una evaluación de 4,500 viviendas y ya estamos bordeando ya las primeras mil que ya estamos entregando y las otras se van a entregar a mediados de enero y a final. O sea que nosotros pretendemos culminar para el 31 de enero. Ahora, hay otras soluciones que son de multifamiliares, o sea que son de edificaciones que toman 6, 8 y 1 años. Eso están en proceso de construcción, esas no se van a poder entregar tan temprano, como es el caso en Moca, que en Moca estamos haciendo unos apartamentos, porque la gente que vivía a la orilla del río Moca, se fue 50 viviendas juntas. Entonces, no hay solar. Y tú le preguntas a un mocano, dame un solar para hacerle la casita. Y dice, allá no hay. Entonces, las tierras son carísimas en Moca. Y logramos entonces conseguir con un señor que nos vendió a un precio cómodo un solar, una finquita, y ahí estamos levantando los edificios para poder avergar a todos esos mocanos que perdieron su vivienda. Hay otra pregunta aquí, y es de Juan Pablo Morla, a quien saludamos. Gracias por estar con nosotros. Quiero saber si el INVI en algún momento ha pensado financiarle un apartamento a un policía o a un militar. Yo le voy a pedir que se mantenga al tanto, que vamos a hacer una nota de prensa muy pronto, si no nos da tiempo en esta semana, para la próxima semana con el jefe de la policía, y ahí se va a enterar de qué tenemos coordinado y combinado con la Policía Nacional y con el Ejército. Muy bien, pues entonces yo creo que nosotros terminamos por hoy. ¿Hay algo más que usted quiera agregar? No, agregarle sí que a los que tienen apartamento del INVI, que están pagando, que tienen la oportunidad de recibir la gracia ahora. Desde el día 7 de diciembre hasta el 15 de enero, todo aquel que se ponga al día tiene un 15% de descuento, y todo aquel que quiera pagar toda su deuda tiene un 50% de descuento. O sea, que aprovechen ahora y reúnen su chelito y paguen su apartamento o su casita para nosotros entonces luego entregarle su título de propiedad. Ah, qué bien. Señores, hemos conversado con el ingeniero Mayobanex Escoto, quien es el director del Instituto Nacional de la Vivienda. Gracias a ustedes por estar con nosotros a través de Z101 Digital. No se olviden seguirnos a través de las redes sociales, en Twitter, ahí estamos, en Facebook, en Instagram, y también estamos en YouTube, donde pueden ver cada uno de estos videos cada vez que ustedes desean. Y si quieren informaciones del INVI, que también nos sigan en arroba INVI RD. Ah, bueno, mira, qué bien. Vale la cuña. Sí, sí. Señores, un abrazo. Nos vemos después, Marquise de Tabelino, de este lado.